Imagina un hogar al fin del mundo Disfrutar de un amanecer en medio del mar Imagina nueve bahías paradisiacas Y playas que te hagan perder el aliento Imagina ahora disfrutar de sus atractivos turísticos Sus artesanías Su gastronomía La cordialidad y calidez de su gente Su cultura Su vida nocturna Imagina un día aventurero entre sus cascadas y montañas Imagina nadar entre los peces y su arrecife Ver ballenas en su hábitat Hospedarte en alguno de los hoteles de gran turismo Imagina estar con quien tú quieras en el único destino de playa sustentable del país Huatulco Un saludo Un saludo De la memoria De la memoria Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.